De hechos violentos, una pareja fue asesinada en San Antonio Abad. Más de una docena de policías custodiaban los alrededores de una escena de un homicidio. El hecho tuvo lugar sobre la calle El Roble y San Antonio Abad. Una pareja de esposos fue asesinada con arma de fuego. Los sujetos son una moto, llegaron a la vivienda de ellos, porque ellos son de vivienda, y ahí les dieron muerte con arma de fuego. Es la zona más tranquila de todo el San Antonio Abad. Así cataloga la zona una vecina de las víctimas, quien observa la escena y presencia policial aún asombrada. Súper tranquila, eran bien buenas personas que me quedan jornadas. Es bien tranquilo, a ver cómo es que suceden las cosas. Hasta ahora que escucharon. Ajá. La mujer, identificada como Mirna Elena Rodríguez, de 34 años, y Edwin Francisco Ortiz Rivera, de 36, estaban desempleados desde hace varios meses. La policía sospecha que el hecho tendría relación con pandillas. No se descarta, fíjese, pero no lo tenemos todavía comprobado, porque no lo tenemos fichado. ¿Y la zona aquí es peligrosa? Sí, es de la mano. Las autoridades policiales confirman que los homicidios diarios no sobrepasan los 10, cuando en fechas anteriores el promedio diario era de 20. Con imágenes de Iberábalos, informó Azucena Sandoval.